Hola zampones, ayer fue San Jordi e hice para comer una coca de recapta, así que hoy os voy a dejar la receta para que vosotros la podáis disfrutar también. ¡Empezamos! Para la masa de la coca vamos a necesitar harina, agua, aceite de oliva virgen extra, levadura de panadero, ya sea fresca o seca, y sal. Lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura en el agua y la vamos a dejar reposando 15 minutos para que se active. Mientras vamos a tamizar nuestra harina. Cuando nuestra levadura se haya activado añadimos el aceite y lo vamos incorporando a la harina. Removemos poco a poco, primero con una espátula, después con la mano y finalmente lo pasaremos a la mesa de trabajo para comenzar a amasar. Formaremos una bolita y la pondremos en un bol pintado con aceite. También pondremos un poquito de aceite encima de la bolita. Lo dejamos reposar durante una hora. Mientras esperamos vamos a preparar nuestro relleno. Yo voy a escalivar un pimiento amarillo y uno rojo. También voy a añadir un puerro porque el pimiento amarillo que he encontrado es muy chiquituco. Añadiré un pimiento verde, una cebolla y unos cuantos ajitos. Aprovechando que pongo el horno voy a asar también una batata, pero esto es para otra receta. Lo llevamos al horno precalentado a 200 grados durante una hora, teniendo en cuenta que les tenemos que dar la vuelta a la mitad del tiempo. Una vez asadas las dejaremos reposar en un bol tapado durante una hora. A nuestra batata aún le queda media hora en el horno. Una vez levada nuestra masa de la coca, la amasaremos y le daremos la forma y grosor que deseemos. Terminaremos de formarla en la bandeja del horno. Tapamos con film y dejamos reposar durante mínimo una hora a temperatura ambiente o toda la noche dentro de la nevera. Una vez pasado el tiempo destapamos y si queremos que vaya a estar crujiente la pintamos con aceite, si no directamente pasamos a rellenarla. Cuando peleemos y cortemos en tiras nuestras verduras estarán listas para rellenar nuestra coca. Podemos colocarlas haciendo el dibujo que queramos. Yo voy a ponerlas de forma transversal y colocadas por colores. La coca de recapta suele llevar algún tipo de proteína, ya sea mutifarras, salchichas, atún o algún tipo de salazón, sardinas, arenques, lo que nosotros queramos. Yo le voy a poner dos butifarras. Les voy a quitar la piel y con ellas voy a formar cuatro butifarritas más pequeñas. Meteremos al horno precalentado a 190 grados durante 30 minutos. Una vez horneado vamos a pintar con aceite de oliva virgen extra nuestras verduras para darles brillo y si queremos les podemos añadir sal. Después del horneado le voy a añadir unas sardinas anchoadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!